Si hay alguna persona que se oponga a esta unión, que hable ahora o calle para siempre Yo estaba criando a una niña ajena Yo estaba criando a mi hijita, ¿me entiendes? Tu mamita Así que nació una nueva Bárbara Buenas tardes Ha nacido una nueva, pues No está de moda reinventarse, ¿eh? Ahora los declaro marido y mujer Puede besar a la novia Sin darme cuenta